Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas mil luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas mil luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, no temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. Ven, no temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Gracias.